Vivo en el presente, viajo con la mente que me trascina verso te Tu sos el mio tormento, se come el sol y caldo y adesso brucherò per te Una pared, una brocha y pintura prefiero Y dibujar el color lo que siento, complicaciones sí, aburrimiento no Y te quiero decir que no me siento solo, tengo mi familia aquí, soy un terremoto Tengo ganas de vivir, tú me llamas loco, tengo el lujo de elegir todo poco a poco Sí, va, cuéntamelo Prima un hombre que te segue, poi una porta que se chiude La cosa più importante, è che adesso sono qua Vivo en el presente